Gracias, señor presidente. ¿Cuál es el censo actual de Lobos en Castilla y León y por qué existe tanta diferencia entre los ataques contabilizados en Ávila y los ocasionados en Salamanca, cuando hace años no había casi diferencias? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. El censo actual de Lobos en Castilla y León está en más de 1.600. El incremento de los daños en Ávila y la disminución en Salamanca proviene por el aumento de la población de Lobos en Ávila y la disminución de la población de Lobos en Salamanca. Además, hay otros factores. El tipo de ganado, el tipo de manejo de ganado y el tipo de paisaje afecta. Es más vulnerable a los ataques del Lobo en Ávila la vaca frente a la oveja en Salamanca. La vaca no admite la ayuda de pastor y, repito, es más vulnerable. Las ovejas van acompañadas de pastor humano y, por lo tanto, es un factor que disminuye los ataques. Y, desde luego, el paisaje. Ávila es el lugar más cerrado de vegetación, donde las manadas se ocultan y anidan. En cambio, Salamanca tiene una vegetación más abierta, una configuración agráfica más abierta y, por lo tanto, más difícil a la estabilidad de las manadas. Todos estos factores afectan a esa diferencia de daños. Y, desde luego, no son actuales. Ya hace muchos años que esta diferencia existe. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Hace unos meses, y en este mismo Parlamento, me inquietaban las medidas de la Junta para hacer frente al incremento de los ataques del Lobo en nuestra comunidad, pero especialmente al sur del Duero y en Ávila. Ahora repito lo que le dije entonces. Su gobierno no debería estar muy contento con la gestión realizada en este sentido. Le digo por qué. Los ataques del Lobo no solo no han disminuido, sino que han aumentado considerablemente y son muchos los ganaderos sabulenses que se han puesto en contacto conmigo para contarme su historia. El último hace menos de un mes. Cuando hablo con estos ganaderos, todos coinciden en afirmar que el número de lobos al sur del Duero es inestimable y muchos de ellos aseguran que la población va en aumento. Según el último censo oficial de lobos al sur del Duero, había ocho manadas en Ávila, pero los ganaderos sabulenses hablan de más. A estas cifras habría que sumar los lobos que no van en manada, por lo que la cifra sería todavía mayor. El problema de este censo, como ya dije, es que se realiza cada diez años, por lo que el último es del año 2012-2013. Pero hasta el año 2018 no se publicó ningún informe sobre este asunto. Si queremos saber con esa actitud cuántos lobos hay ahora, tendremos que esperar por lo menos hasta 2028. Esta es la realidad y esto es lo que hay que cambiar. Necesitamos información y un censo real sobre la población de lobos en Ávila, señoría. Es fundamental para tener controlada la especie y evitar los continuos ataques a nuestros ganaderos. Pero la solución que ustedes plantean a esta falta de información sobre estos datos concretos es realizar controles poblacionales. Pero si no sabemos con esa actitud cuántas manadas hay, ¿cómo pueden autorizar esos controles poblacionales? Insisto, es preciso saber el número de lobos ahora, no conocer dentro de diez años los que hay en este. Este problema que, como le digo, ya se ha puesto de manifiesto en este Parlamento en muchas ocasiones, y me aventuro a decir que, como no se haga algo, seguirá siendo recurrente, le digo porque fue usted el mismo el que afirmó, textualmente, que va por temporadas de la naturaleza y no por la gestión política. Pues déjeme que le diga que la gestión política, o más bien la no gestión política en este sentido, tiene mucho que ver. Está claro que contra la naturaleza no podemos hacer nada, pero creo que usted sí que puede tomar medidas y actuar. Verá, señor consejero. Hablo de tener controlada la especie y eso pasa por realizar cesos periódicamente. Es muy importante saber cuántos lobos hay actualmente al sur del Duero para poder controlarlos, porque de lo contrario ocurre lo que estamos viendo diariamente, ataques y más ataques. Así es imposible lograr, como usted dijo, un equilibrio entre el lobo y los seres humanos. O, como no, y como no, en este asunto la desidia con mi provincia, Ávila, no iba a ser menos alarmante. Me explico. Ávila es la provincia que más se ve afectada por estos ataques. En el último año se han registrado 983 ataques frente a los 24, que decía, como comentaba, lo de Salamanca. Donde también es especie protegida. Esta desproporcionalidad se viene repitiendo a lo largo de los años. Y mientras en Salamanca los ataques mortales del lobo se han reducido en prácticamente un 90% desde el año 2016, en Ávila van aumentando notablemente. ¿Por qué sucede esto? Me ha comentado, yo creo que no solamente es por la orografía. ¿Y cuáles son las diferencias entre Ávila y Salamanca, aparte de la orografía? Porque resulta paradójico que, hablando de dos provincias muy similares en cuanto al tipo de ganadería extensiva, de vacuno, la orografía del terreno también es, quitando la de los valles, pero es muy similar, la proximidad y que ambas, en el lobo, son una especie protegida. Yo me pregunto y espero que pueda responderme. ¿Por qué en Salamanca, que está al lado de Ávila y son, como digo, provincias muy similares, han disminuido tanto los ataques mientras que en Ávila han aumentado notablemente? Con todo esto, lo único que conseguimos es que muchos ganaderos se planteen dejar esta actividad y los que la tenían como opción la descarten. De nuevo, latente la desidia de los sucesivos gobiernos con la provincia de Ávila. Yo le animo, señor consejero, a que este año sus alentadoras palabras se traduzcan en hechos y se empiece a notar que, de verdad, a Ávila les importa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Gracias, señor presidente. Lo repetiré tantas veces como sea necesario. Desidia, absolutamente ninguna. Mire, esta población de lobos de más de 1.600 es la oficial que hace la Junta de Castellón en colaboración con el Censo Nacional de Lobos que lleva el Ministerio de Transición Ecológica, que es cada 10 años, dentro de lo que se llama la Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo, que es un censo del 2012-2013 y, por lo tanto, en 2022 y 2023 toca hacer, y ya estamos los preparativos para hacer un nuevo censo. Pero no nos conformamos con ese censo. La Junta de Castellón hace, a través de su personal de campo, de su personal técnico, contamos con consultores y especialistas que nos ayudan a interpretar los datos para determinar cuál es la población real y constante. Y eso nos ha llevado a que, en Ávila, la población del Censo Nacional es de 8 manadas, pero en realidad son 13 las manadas que hay. Multiplique por 9 cada manada, por 9 individuos, más otros lobos sueltos. Por lo tanto, sabemos que en Ávila no son 8 manadas, sino 13 las que hay. Y, en cambio, las 5 que había en Salamanca, una ha desaparecido y otra ha pasado a Zamora. Ahí está una de las explicaciones más claras del por qué el aumento de daños en Ávila y la disminución en Salamanca. Y no se olvide, no se olvide, el lobo en Ávila, en Salamanca, es una especie estrictamente protegida por la Directiva Hábitats. Debemos conservarlo y debemos, por lo tanto, hacer actuaciones de conservación y solo de forma muy excepcional, actividades de control, que es lo que estamos haciendo. ¿Y qué más estamos haciendo? Pues, mire, muchas cosas. Actividades preventivas. Mire, hemos repartido en Ávila hasta 300 mastines gratuitos a las ganadoras que le han pedido para acompañar al ganado que es posible que utilice el mastín, que no es mucho el vacuno, es sobre todo las ovejas. Hemos hecho cercados ganaderos de seguridad, pero que se pueden hacer donde se pueden hacer. No es lo mismo una parte abierta de Ávila que la Sierra Paramera o la Serrota, donde no cabe hacer cercados ganaderos porque es puramente extensivo. Está en el monte y no se pueden poner puertas ni cercados al monte. Hemos realizado asesoramientos a los ganaderos. Realizamos una serie de estudios sobre el comportamiento del lobo, incluso con un programa live con las organizaciones sagradas y ganaderas. Hacemos seguimiento, radiomarcajes, utilizamos o probamos sistemas de ultrasonidos, radiolocalización, métodos, por tanto, que puedan ser preventivos para prevenir esos ataques. Y indemnizamos todos los ataques. Indemnizamos 600.000 euros de indemnizaciones en el año 2019 en menos de 30 días. Y, desde luego, controlamos los ejemplares cuando hay esos daños. Siete órdenes de control excepcional que nos cuesta mucho sacar adelante y convencer a Europa de que son correctos. Y de los cuales siete del año 2019 ya hemos ejecutado seis, una de ellas precisamente en el día ayer. Todo ello para tratar de que el lobo se va a quedar, no le quepa ninguna duda, pero para tratar de que se quede fundamentalmente y se desarrolle la ganadería extensiva. Inacción ninguna, toda la que la legislación nos permite. Muchas gracias. Gracias.